Fernando Terechea, delantero, 33 años y jugaba en Santa Marina de Tandis. Tengo seis tatuajes, el nombre de mi familia, bueno, de mis hijas, de mi mujer, que lo tengo en la pierna. Y bueno, después de esto, por gusto. Por ahí el Rosario, una cuestión de llevarlo conmigo. Siempre le he pedido, siempre me ha ayudado, más que nada Dios. Y bueno, uno siempre trata de llevarlo presente con uno. Y bueno, creo que era la mejor manera por ahí de tenerlo conmigo en mi vida, era tatuándomelo. Entonces, por eso lo hice. Y después, bueno, son tribales, que es por gusto. Y bueno, ahora voy a seguir haciéndome, así que tengo turno nuevamente para seguir haciéndome más arriba. No, no me gusta mucho el color. Una cuestión de que por ahí se decolora. Y bueno, y a veces es medio doloroso cuando tenés que hacértelo para después volver. Entonces, cada que le guste y cada que no le guste. Yo prefiero todo el negro. Siempre a uno se le ocurren ideas y bueno, va tratando de por ahí. No me gusta por ahí tener tanto tatuaje. Pero sí, este brazo sí lo voy a, por ahí lo voy a completar un poco más. No sé si por la moda, por ahí por uno llevar siempre a la gente que quiere tenerla siempre presente. Más que nada, yo en mi pensamiento es ese. No por ahí, no por moda, por mostrar o yo lo hago más que nada por eso. Siempre le doy un beso a mis hijas y bueno, y a mi mujer que la tengo en la pierna. Y hago así, le doy un beso. Muchas veces me enoja porque por ahí me olvido y bueno, siempre le doy a las nenas. Pero bueno, siempre también ella me dice que me acuerde de las nenas más que nada. Y después, bueno, ella está para después. Pero trato de hacerlo siempre porque si no, tío, cuando llego a casa se me enoja y bueno, se viene el problema. ¡Gracias!